Uniformados del GAULA de la Policía llevan a cabo actividades de prevención contra la extorsión en el distrito. En esta oportunidad estuvieron en la Plaza Satélite socializando con los comerciantes las diferentes modalidades con las que delincuenten buscan obtener dinero fácilmente, perjudicando el patrimonio de sus víctimas. Estamos realizando unas actividades de prevención y acercamiento ciudadano en la Plaza de Mercado Satélite, donde frecuentan muchos ciudadanos del distrito de Barranca Bermeja, hablando con los distintos comerciantes, dándole a conocer las distintas modalidades de extorsión, especialmente las que son a través de llamada telefónica proveniente de centros carcelarios, dándole algunas recomendaciones, líneas de comunicación, para que ellos sepan cómo actuar ante una llamada extorsiva y que sepan que el GAULA de la Policía está presto siempre a servirles y darle una orientación especializada. Estas actividades tienen como objetivo principal que los ciudadanos no sean víctimas de los delincuentes y denuncien ante cualquier situación que pueda presentarse. Esta semana estamos haciendo actividades de prevención ordenadas por el nivel central desde la Dirección Antisecuestro, la cual es denominada Semana Integral de Prevención, Todos contra el Delito, No Te Dejes Engañar. Aquí nosotros estamos dando a conocer a toda la ciudadanía que posiblemente puedan hacer objeto de llamadas extorsivas independiente de la actividad económica que ellos realicen y así mismo le estamos dando unas recomendaciones a nivel general para que las personas sepan cómo actuar, qué hacer, qué decir y por supuesto que el fin último es que no vayan a consignar ni a perder su dinero, proteger el patrimonio económico y la libertad de estas personas. Ante cualquier sospecha de actividades ilegales o cualquier tipo de delito, usted se puede comunicar a través de la línea de atención 123 de la Policía Nacional o al 165 del GAULA.